¿Habría una aportación para este movimiento? Hay que consolidarse, lógicamente, el mantenimiento, la operación, la seguridad, el control del límite, el control del Estado. ¿Ahorita en condiciones se encuentra? ¿Dónde se colocarían? El primer vaso está en buenas condiciones, pero necesitamos reforzar los temas de oxigenación para obtener mejor calidad del agua. Y el segundo vaso sí está más complicado, con más lirio, con más contaminación. Y eso nos ayudaría mucho a mejorar las condiciones de nuestra laguna, que es Orgullo de Chirinahuapa, que es el origen del nombre de nuestro municipio, donde abunda el agua por nueve ojos de agua. Y bueno, pues, duda que este tipo de acciones, pues, vienen a fortalecer el tema del cuidado a nuestros ríos, a nuestro medio ambiente. Nosotros también hemos hecho acciones para que descargas que estaban literalmente siendo descargas al río o a la laguna, o ya están conectadas a la planta. Pero este tipo de acciones, como los barcos, pues, vienen a fortalecer aún más el lugar de nuestra agua, que no solamente le dice Chiquioguapa, sino es también el inicio de la corriente hacia la cuenca de... Gracias. 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 Gracias.